Puede que este acuario se vea raro y esto es porque anteriormente tenía alga filamentosa. En este video te voy a explicar como la eliminé con aproximadamente un mes y sin necesidad de hacer nada. Simplemente agregué algo a mi acuario y eso se encargó de eliminar el alga. El día de hoy vamos a hablar acerca de este acuario y de cómo sin necesidad de hacer cosas extremas y sin necesidad de sacar las plantas, sin necesidad de desarmar el acuario, lo pude salvar de tener alga filamentosa. Como pueden ver, las plantas se nota que solamente tienen hojas o que solamente tenían hojas en la parte superior y bueno, esto era debido a que solamente la parte superior podía recibir luz porque las algas filamentosas le estaban quitando luz al resto de la planta. Pero sin hacer nada y de verdad van a ver la progresión de este acuario, el cómo no tuve que quitar nada y poco a poco se fue quitando. De hecho, lo mismo que hice con este acuario, lo hice acá y esto es lo que queda de alga, a pesar de que era bastante, esto es lo que queda y se está muriendo sola y está desapareciendo sola. También estas plantas anteriormente tenían alga filamentosa en las raíces y entre todo lo que tienen y si se fijan ahorita en algunos lugares puede que quede un poquito, pero no está nada cerca de cómo estaba. Y esto es utilizando algo que probablemente ya tengas en tu acuario. Entonces, vamos a empezar el video. Este es el acuario, el aproximadamente 13, 14 de noviembre. Como puedes ver, solamente tenemos dos focos. Este originalmente era un acuario que intentamos hacer emergido, que no funcionó. Entonces, por lo visto, el hecho de que tenía tierra para maceta, que fue lo que utilizamos como sustrato casero, dejó muchas, o sea, dejó algas que no podíamos ver al momento de lavarlo, no le di el lavado suficiente. Puse ahí plantas que eran de altos requisitos luminosos, por lo que puse los cinco focos, los dejé ahí, llené de agua. Y, pues, empezaron a desarrollarse algas. A pesar de estar haciendo cambios de agua, a pesar de todo, seguíamos teniendo problemas de alga. Estuve revisando bibliografía y encontré varias cosas que sirven, pero una que me llamó la atención y decidí probar fue esto. Sulfato de cobre, una de las cosas que más recomendamos en este canal para varias enfermedades. Y, pues, decidí agregarlo. Empecé a medicar de acuerdo a las instrucciones del fabricante para H. Y, bueno, a pesar de que el sulfato de cobre puede llegar a afectar las plantas, nuestra tirada es que, como las algas son microscópicas, van a ser mucho más sensibles al sulfato de cobre. Por lo que una concentración de sulfato de cobre que todavía no le hace daño a la planta, ya es tóxica para el alga filamentosa. Entonces, esa era la tirada. La verdad, pues, era una suposición que teníamos, que no sabíamos si iba a funcionar. Pero, como pueden ver, el acuario estaba en muy mal estado y había dos opciones. Era eso, o comprar un medicamento, si no me equivoco, era marca SU, que encontré en Petco. Y dije, bueno, en caso de que no funcione, puedo utilizar ese y hacemos la prueba. Lo ideal sería sulfato de cobre, que es algo que ya tenemos, ¿no? Es algo que siempre les recomendamos y es algo que ya tengo. Aquí podemos ver dónde están los alevines de geófagos urinamensis. Por eso mismo decidí utilizar sulfato de cobre, porque ya lo hemos utilizado, tenemos experiencia, lo hemos recomendado y sabemos que no es tóxico para los peces. Aquí está el acuario aproximadamente dos semanas después. Este video es como el 28 de noviembre. Pueden ver que ya se ve un poco menos de alga. No retiramos nada manualmente. Creo que ni cambios de agua hicimos por lo mismo de que no queríamos retirar el sulfato de cobre. Entonces, esto fueron dos semanas después de haber medicado como si fuera itch. Bueno, han pasado, la verdad no sé cuánto tiempo ha pasado, no... Puedo ver las fechas del video, pero ahorita no las tengo a la mano. Pero lo único que ha pasado con este acuario desde que agregué el sulfato de cobre, que por lo visto no fue suficiente porque hay mucho caracol, ha sido que saqué a los alevines y pues obviamente ya no he dado de comer y creo que volví a echar sulfato de cobre una vez más. Como pueden ver, las plantas sin necesidad de limpiarlas yo mecánicamente, ya están prácticamente limpias. Entonces, el sulfato de cobre parece ser una opción viable para deshacernos de las algas filamentosas. Ese fue el último experimento y el último video del año. De hecho, estoy editando este video y estoy grabando este clip. 31 de diciembre, 7 y media de la noche. Nos estamos preparando para empezar a preparar la cena. Entonces, pues algo que nos ha enseñado esta pandemia es a disfrutar a nuestros seres queridos, a convivir. No como una obligación, yo les diría que si estabas viendo esto en la cena navideña, pues pongas en pausa tantito tu ver YouTube y convivas con las personas que tienes alrededor, ya sean amigos, familia o con las personas que decidiste o quisiste estar este año. Entonces, espero que te la pases muy bien. Queremos agradecerles sus suscripciones, ver nuestros videos, participar en los en vivos. Los en vivos fueron como que una de nuestras partes favoritas de este año, ya que pudimos convivir con ustedes. Realmente salieron muy buenas ideas, salieron muy buenas convivencias. Esperamos el próximo año tener muchos en vivos más, tener muchos videos más, muchos más experimentos. Les deseamos lo mejor para ustedes, para sus familias y que se la pasen muy bien. Vamos a tener una pequeña semana de vacaciones, es decir, la semana del 3 no vamos a publicar video y vamos a estar de regreso con todos los ánimos la semana del 10 de enero. Entonces, nos vemos, disfruten sus fiestas. Ya se terminó el año, hagan sus propósitos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!